Lo cierto amigos que hoy es un día amargo para Sánchez, lo iremos viendo a lo largo del día. Ha sido varapalo tras varapalo, el Tribunal Supremo anula el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de la Sala de Memoria Democrática, el Tribunal Superior de Justicia va a abrir dirigencias contra los fiscales que filtraron datos del novio de Ayuso, el Tribunal Supremo va a investigar a Yolanda Díaz precisamente por unos gastos desmesurados, a Tezanos le van a poner una multa de 30.000 euros por su encuesta FLAS que hizo de la carta de Pedro Sánchez, se ha abierto además una dirigencia o se ha admitido a trámite una querella contra el Partido Socialista por la acusación de de la organización criminal. Hoy es un día, hoy es un día bueno, hoy Sánchez se va a ir calentito a la cama porque amigos la verdad que todo lo que va haciendo, los desastres que va haciendo, que va cometiendo pues poco a poco va teniendo sus consecuencias y es cierto que aunque la justicia es lenta pero sigue sus procesos y sigue sus plazos. Por eso cuando Sánchez quería controlar la justicia y controlar los medios de comunicación es que son claves porque es la única resistencia que tiene ahora mismo al poder la justicia y los medios de comunicación porque después de ver ayer el interrogatorio a Ábalos Ábalos por parte de los senadores de la oposición amigos que fue patético, Ábalos tratándolos como si fueran sus criados, como si fueran los botones del Senado directamente diciendo que las maletas de Delcy es uno de los mayores bulos que se ha contado la historia de España y los inectos de los senadores en vez de leerse por ejemplo o prepararse las noticias que he salido de la prensa en las cual por ejemplo hay un guarda de seguridad que decía haber testificado, lo había hecho ante el notario, que había visto 40 maletas o el propio Koldo que había dicho que había visto 12 maletas y llega Ábalos y dice que no, que iba con el neceser y los senadores calladitos ahí, no me entero cómo va esto, yo no me he leído nada y tú así no se puede hacer comisiones de investigación y no se puede hacer nada pero mientras tanto como hemos dicho hoy Sánchez se va calentito a la cama porque además amigos estamos viendo a un Óscar Puente desatado Óscar Puente decíamos que Sánchez era el mulo de la Moncloa pues el otro es el asno de Valladolid porque eran zacocces a diestro y siniestro después de su ridículo y de comprometer a España diplomáticamente pues hoy diciendo, atención amigos, que él, que no la acusen de temas de drogas porque el Partido Popular, porque él nunca ha montado, atención nunca ha montado en el barco de un narcotraficante Escúchenlo Segunda vez que saca usted el asunto del yate la verdad es que es usted un valiente porque que en el Partido Popular le hacen a un socialista haber ido en yate hay que tener cuajo mire, yo lo que nunca haré será ir en un yate con un narcotraficante nunca nunca como mucho iré con personas decentes y honradas de este país porque mire, hay amistades que algunos no nos permitimos el lujo de tener ustedes pueden tenerlas y llegar a lo más alto, a lo más alto de su partido fíjese la diferencia entre ustedes y nosotros y mire mire, Vicente, fíjese usted la diferencia entre los unos y los otros ojo, que en el yate del señor, que iba el señor, el señor de Atapuerca directamente era un empresario que se le daban varios contratos en Valladolid no se te olvide, y ojo, no hable de narcotraficantes cuando tiene a su presidente de gobierno de rodillas ante un narcoestado como Marruecos Fuente, no hables de narcotraficantes no hable de narcotraficantes cuando Marruecos le dice a Sánchez que quite la unidad de élite de la Guardia Civil porque le están haciendo estragos y Marlaska Obedecida disuelve además es una trama indecente y no hables de narcotraficantes cuando España está de rodillas ante dos narcoestados como Venezuela y Marruecos Fuente que es que a usted de chulito porque le sacaron al señor fijó una foto con una persona que luego le condenaron por narcotráfico si en ese momento no sabía ni que era narcotráficante ni nada es como si mañana mismo yo me estoy cenando con una persona que acaba de conocer y luego le condenan por narcotráfico yo que sé pero ustedes sí saben con quién se reúnen y qué es lo que hacen y de quién y cómo están de rodillas con nosotros pero ojo que el día de hoy el día de hoy después de que el fiscal general del estado dijera abiertamente que era el responsable de un delito al decir que había revelado los secretos los datos fiscales del novio de Ayuso pues hubo una fiscal que dijo que sí que habría que haber dirigencias fueron a por ella fueron como a por ella las llenas de los fiscales que están a las órdenes del sanchismo pero ojo que el tribunal superior de justicia de Madrid ha dicho que va a haber dirigencias porque claro que es un delito claro que es un delito revelar datos fiscales como hizo la fiscalía claro que es un delito lo dice la ley general tributaria los datos fiscales no se pueden revelar y lo hicieron a sabiendas que incumplía la ley vamos a escuchar el siguiente vídeo el tribunal superior de justicia de Madrid ha admitido a trámite la querella presentada por Alberto González pareja de la presidenta de la comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso contra la fiscal jefe de Madrid Pilar Rodríguez Fernández y el fiscal de delitos económicos Julián Salto Torres por la presunta comisión de un delito de revelación de secretos por funcionarios tras declarar la competencia de esta sala para el conocimiento del asunto la supuesta revelación de secretos guarda relación con la nota informativa difundida por la fiscalía de Madrid en la que se informaba sobre el cruce de correos entre el abogado de la pareja de la presidenta regional madrileña y el fiscal relativos a la investigación por un presunto fraude fiscal la admisión de la querella tiene lugar después del informe en contra de la fiscal María de la Osilva quien instó a su inadmisión al carecer de relevancia penal se da la circunstancia de que esta fiscal ha sido apartada del caso y será sustituida por el fiscal superior de Extremadura Javier Montero pues ahí tenemos los fiscales afines a Sánchez pues van para adelante también por eso hoy Sánchez no va a dormir bien porque sus fiscalillos sus fiscaletes van para adelante porque pueden haber cometido un presunto delito y a ver si ya se empiezan a tomar nota tanto los fiscales como los funcionarios que están al servicio de la nación que no están al servicio de un partido político señores que nosotros le pagamos su sueldo no se lo paga Sánchez y para estar ahí es porque han aprobado una posición no porque les haya puesto Sánchez así tienen un poco de decoro de dignidad que esto es increíble pero mientras tanto escuchamos en todas las televisiones de la izquierda pues Sánchez esto Sánchez lo otro que si va muy bien la economía que si España va con una moto dice Sánchez está la doña Rogelia diciendo que tenemos los mejores datos del paro de todas las historias cuando está quitando más de un millón de parados del paro bueno en definitiva amigos la situación que nos está dejando Sánchez cada día es más preocupante porque cada día somos más pobres cada día hay más colas del hambre y cada día la gente pasan más necesidades vamos a ver el siguiente vídeo España es el cuarto país de la Unión Europea con mayor porcentaje de población en riesgo de pobreza todo por el incremento de los precios en los últimos años que Sánchez no ha sabido atajar los alimentos y la luz suben más que los salarios con el gobierno de Sánchez ¿sabías que litro de aceite de oliva ha subido un 225%? los huevos un 67% y pasa lo mismo con los yogures el arroz o la pasta y las hipotecas se han encarecido una media de 300 euros al mes el gobierno recauda más y no lo revierten los ciudadanos las familias españolas son hoy más pobres que hace 5 años pues la preguntan a ustedes ¿son más pobres que hacen 5 años? ¿tienen más capacidad adquisitiva? porque han subido todo todo de forma desproporcionada los impuestos de forma desproporcionada los precios de forma desproporcionada y ojo que Sánchez amigos hizo una gestión del COVID fue la peor del mundo después de Argentina nuestro PIB bajó a niveles de la guerra civil nuestra economía es increíble ¿no? pero hoy amigos tenemos un programa que no se lo pueden perder porque atención a esa querella esa querella que ha sido admitida a trámite que luego hablaremos de ella contra el partido socialista por el caso Mascarillas acusándole directamente de ser una organización criminal ahora mismo en manos del juez hay una querella diciendo que el partido socialista es una organización criminal y que no es que Collor lo organizara por su lado no, no aquí se organizó directamente según esa querella presuntamente desde todo desde Ferraz desde Ferraz y mirando a Moncloa y ojo que esto se une a las querellas que tiene la señora Begoña Gómez por cierto ayer estuvimos hablando el juez peinado en una acción magistral ha encargado a la UCO directamente investigar a señora Begoña Gómez que por cierto ya tiene muchos datos y más que van a salir pero además se le va uniendo todo eso por eso las prisas de Sánchez amigos las prisas por dar un golpe de estado